Amor Yo te di todo, yo te di todo, yo te di todo lo que me pedías Y sin embargo, en el olvido, pides que es todo lo que yo te di No sé ni cómo te atreves a decir, que entre los dos fuiste la que perdió Si se ha revintido un fetel de gol, y te burlaba jugando a traidor No sé ni cómo te atreves a pensar, que porque viene te voy a aceptar Mejor prefiero morir de dolor, si eres la cura que me ha de curar Ay mamacita, cúrame esta herida mamá Rompeme el corazón Porque tú no tienes, que tú no tienes, que tú no tienes corazón Porque yo te di todo mi amor, en cambio me sangraste el corazón Que tú no tienes, que tú no tienes, que tú no tienes corazón Tú sabes que te quise compasión, pero te burlaste de mi amor Tú sabes que te quise compasión, pero te volviste de mi amor Que tú no tienes, que tú no tienes, que tú no tienes corazón Que tú no tienes, que tú no tienes, que tú no tienes corazón Recuerda el día en que te besé, que tembló tu cuerpo y yo me asusté Recuerda el día en que te besé, que tembló tu cuerpo y yo me asusté Que tú no tienes, que tú no tienes, que tú no tienes corazón Que tú no tienes, que tú no tienes, que tú no tienes corazón Ay no tienes, ay no tienes, ay no tienes corazón Que tú no tienes, que tú no tienes, que tú no tienes corazón Que tú no tienes, que tú no tienes, que tú no tienes corazón Masajote gordón, no tiene corazón, a la mujer no tiene corazón Pero con fuerza Yo soy Esteban y la Patrulla Quince Dame, dame Que tú no tienes, que tú no tienes, que tú no tienes corazón Recuerda que el día en que te besé, que tembló tu cuerpo y yo me asusté Recuerda que el día en que te besé, que tembló tu cuerpo y yo me asusté Que tú no tienes, que tú no tienes, que tú no tienes corazón Tú sabes que te quise compasión, pero te burlaste de mi amor Tú sabes que te quise compasión, pero te burlaste de mi amor Que tú no tienes, que tú no tienes, que tú no tienes corazón Porque yo te di todo mi amor, en cambio me sangraste el corazón Porque yo te di todo mi amor, en cambio me sangraste el corazón Que tú no tienes, que tú no tienes, que tú no tienes corazón Que tú no tienes, que tú no tienes, que tú no tienes corazón Ay no tienes, tú no tienes, tú no tienes corazón Que tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes corazón Que tú no tienes, que tú no tienes, que tú no tienes corazón Que tú no tienes, que tú no tienes, que tú no tienes corazón Más alto te voló, no tienes corazón, más a lo mejor, no tienes corazón Con fuerza Vamos, vamos Más alto te voló Más alto te voló, no tienes corazón